Cago en tu padre. Vamos a volver para adentro. No ha pasado nada. Vamos a volver. Me caigo. Intentar... Esto lo voy a pasar ya. Ya lo hemos visto. Intentar ver a través de los ojos de las cosas. Me hace que me maten. He recuperado mis tres vidas, por lo menos espero. A ver. Voy a comprobar lo primero que hace esto. Si... No, esto no te va a hacer. No puedo mirar a través de este. A lo mejor el otro era especial. Vamos a hacer esto más complicado yendo así. Hostia. Mira, hay una bola. Hola. A ver. Ya he llegado a donde estaba, ¿no? Aquí a la vuelta. A ver. Quiero ver qué piensa el coche. Hola, coche. Oye. Ahí hay un... Hay un agujero que tendré que entrar. Bueno. No puedo entrar al jardín. Bueno, sí que puedo, pero... Mierda. Solo puedo estar cierta cantidad de tiempo, imagino, a lo mejor. Mierda, no quería entrar. Voy a ver si lo puedo rusear. Quiero coger... No puedo coger las cosas que hay dentro. Vale. Me han... Si estoy en el borde... Si estoy en el borde, me dicen que me vaya. Si entro más, me detienen directamente. No puedo... No es un límite de tiempo, como pensaba. No puedo coger lo que hay dentro hasta que no me pueda camuflar. Vale. Mala, cuando me han detenido... Se ponen... ¡Hijo de perra! Bien. Excelente. Pensaba que he llegado. La otra vez llegué. A ver. Paso. Gracias. No veo nada. Ahora sí. Vale. No tengo ni idea de qué tendré que hacer. Les puedo robarlas. No puedo dejar a alguien cerca de mis huesos. Que no ha estado entrenado bien en el uso de los huesos. ¿Y si te cocino? ¿Por qué no te vayas aquí y haces eso? Tienes que duro. Qué cabrones. Venga, ¿por qué no me meto adentro y lo hago ahí? Tipo duro. ¡Ah! Puedo saltar para acá, imagino. Ajá. Vale. Ahí no podré volver hasta luego, entonces. Bueno, que cuando me han detenido me han preguntado que si conocía al lechero y que dónde estaba el lechero y cosas de esas. A ver, este coche se podrá ver, pero vamos, no voy a ver nada nuevo. Espero no estarme saltando nada evidente, pero voy a ir por ahora a pasar para adelante. A ver, ¿vosotros qué necesitáis que lleve? En la mano. Tienen, vale, son desatascadores y los están utilizando como... Como flautas dulces o como trompetas. Oh dios, no, son Girl Scouts. Pero no tengo nada de leche. ¿Tienes alguna idea de dónde puedo comprar leche para mis... ...cocies? ¡Ah! ¡Qué maldito! Uuuh. Vale, la chiquilla vendiendo galletas dice que sí, que se quería comprar galletas. Y el otro... ¡Ah, es que no tengo ni nada de leche para mis galletas! ¿No se habla de alguien que tenga leche para mis galletas? Y la otra se ha puesto así nerviosa, se ha puesto... No sé si es porque es una chiquilla y conoce que el lechero es malo. En teoría, en la mente del tipo este. O porque... Será parte de alguna sociedad secreta. ¿Se puede entrar en las casas? Me cago en... Primera noticia, mierda. Tenía que haberme puesto a entrar en las casas. Vale, a ver. Una cosa. ¿Qué piensas? Oh. Me ve como... ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Eh, no te voy a comprar nada, que lo sepas. Me sigue a donde vaya. Vale. A ver, voy a entrar en las casas ya que estoy. Vale, casa random. ¡Uh! Cámara, cámara. A ver, Resident Evil... A lo... A lo burro. ¡Uh! ¿Qué hay en la nevera? ¡Uh! Hay vida y... Y magia. Y pasta. ¿Habrá algo aquí que me esté vigilando para que pueda ver a través de sus ojos? No, no veo ningún mueble que haga nada raro ni nada. Vale, en esta casa no había nada, pero ahora lo que pasa es que voy a tener que volver para atrás. ¿Tú me sigues siguiendo? ¿Por qué? ¿O ya no? Ya no me sigue. Cuando me alejo cierta cantidad de... Sí que me sigue. Hmm. Voy a seguir entrando en casas ajenas ya que sé que es una cosa que puedo hacer ahora. A ver, a ver que me encuentro. Basta, bueno, no me viene mal. Pero no parece que haya nada... Particularmente extraño. Tendrá que... Hmm... Tendrá que haber alguna casa en la que tenga que hacer algo, imagino. Bueno... Por ahora... Voy a volver hacia atrás a alguna de las casas que podía entrar antes, porque por ahí adelante no he visto... Un momento, espérate un momento. Miento. Creo... Que se podía pasar por el lado de los tíos tranquilamente. Es más, en esta casa no he entrado. No, en esta casa ya entré, ¿verdad? O por lo menos es igual alguna que ya entré. A ver... No puedo pasar por aquí al agujero, pero puedo pasar por la acera como las personas normales. Y ya que estoy... Coger esto... Eh... Ah, sí. ¡Hola! Uh... Ahora ya me van a obligar a... No tengo su... No tengo... No tengo la... Lo que hace falta para coger la bolsa. ¿Qué cojones? Dios, ni siquiera había visto ese salto. Estaba saltando porque quería subirme al tejado. Pero bueno, es una cosa que ya sé que existe. ¡Madre mía! Esto va a ser desconcertante. ¿La casa donde cogiste la telaraña? ¿Esta de aquí? Voy a ver... Es que... He cogido dos telarañas ya. Voy a probar aquí. Es una casa genérica. Las hacen con... Las hacen en masa. Aquí no hay nada nuevo. O sea, hay otra de más atrás. Volveremos atrás ahora después. Quiero ver qué hay por delante. El cementerio donde no puedo entrar. O sea, voy a tener que volver a entrar. A... Atrás. ¡Hola! Uh... ¿Qué esconderá este tío? Primero voy a coger la vida. Creo que me va a hacer falta. Ahora tengo un montonaco. Cuando entras las he perdido todas. Genial. A ver... Voy. Despedido otra vez. Es el loco. Voy Cooper. Eh... Guardia de seguridad. Guay. Parece un almacén de... Un centro comercial o algo así. Eh... Le han despedido. Motivo no lo sé. De Hernandos. Y el tío le prendió fuego. Y llevaba... ¡Ah! Y está utilizando botellas de leche. Para... Para hacer los cócteles moto. Guay. Y entonces le ha echado la culpa al lechero. Pero claro, le han pillado algo seguro. Le han llevado al manicomio. Bueno, eso más que al manicomio. Se te despiden y le prendes fuego a tu antiguo trabajo. Es a la cárcel. O sea, por no... Ahí no vas a alegar... No vas a alegar que estás loco. No tengo ninguna de las puñeteras pegatinas estas o los... Las estas que necesito. ¡Eh! ¿Puedo infiltrarme aquí behind the musgo? Aquí no está vigilado. Aunque solamente lo que necesite esté en esa parte de ahí. Pero bueno. A ver, a ver. El parkour será la solución a mis problemas. ¿Qué hay encima del árbol? ¡El árbol es de mentira! Vale. Pues nada, me voy. Tendré que volver para atrás. Iré a entrar a las casas. A las que me he dejado por atrás sin entrar. Voy a pasar solo ligeramente por dentro. ¡Uh! Que me cuelo. Vale, a ver. Antes de nada. Voy a echar por aquí. Por el camino que he descubierto que se puede ir. Aunque no sé si estoy atrás. Estoy alante. Estoy en la zona nueva. Estoy en la zona vieja. Y... ¿Puedo hacer así? Eh... Vamos a ver. ¡Qué poco! ¡Uh! Me he metido en una casa. Supongo que no. Vamos a ir por aquí abajo. ¡Eh! ¡Esa es la chiquilla otra vez! ¡Eh! ¡Tú! Vale. No, lechero. No partí. ¡Oh! Hay más cosas. Creo que me estoy adelantando a los acontecimientos, ¿verdad? Voy a volver para atrás enseguida, pero... ¡Uh! Ahí hay algo. ¡Ah! Voy a volver para atrás. Quiero entrar. Me ha vuelto a pasar lo mismo de antes. Vale. Pues creo que ya voy a volver hacia atrás. Si... No. ¿Dónde mierdas me han respawneado? Eso es el cementerio, ¿no? Está un poco más del lado de lo que recordaba. Vale. Había que haber hecho esto la primera vez. Voy a ir atrás del todo otra vez. Perdón. Dice que no hay casos documentados de encontrar cocodrilos en las alcantarillas. Vale. Eh... No recuerdo si esta fue la casa en la que le quité la telaraña. Voy a ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? No estoy dando aquí más... Más fragmentos de memoria que nada, pero... Eh... No. No sé si... No, aquí no podía estar. Si no, no hubiera cogido todo. ¡No sé dónde mierdas tengo que ir! Eh... Antes de que me pillen. Contesto. ¡Hola, muchachos! Bienvenido. Bienvenido a la carrera. Uh... Madre mía. Un poco ha faltado ahí. A ver. Como no recuerdo cuál es, voy a ir una por una. Hola. Patrulla vecinal. No hay nadie. Vale. Espérate. La nevera. Siempre se me olvida mirar en la nevera. Qué mala educación, macho. Venir aquí a todas las casas ajenas. Nada más que a mirar si tienen algo en la nevera. Oye, nevera. Estoy... Nevera. De vez en cuando brillaba, menos mal. Basta. Muy bien. Gracias por vuestro dinero. A todos en este juego están locos. Mi... El personaje de Rasputin tiene que estar loco de alguna forma también. Todos lo han estado hasta ahora. Seguro que tiene que haber alguna trama luego de que... De que Ras está loco. Y además, ya lo dejaron entender un poco con lo de que te atacan tus propios... Censores en tu... En tu imaginación. O sea que... Yo imagino que luego habrá alguna pollez de esas. He vuelto hacia adelante porque este mundo no es desconcertante en absoluto. A ver, en la puñetera primera casa. No hay nada. Es verdad. Ahora que lo pienso, no era mi mente. Entonces, no hemos estado en la mente de Rasputin todavía. Salvo cuando entrenamos, creo que es lo de la caravana. Interesante. Ah, me acaban de recordar que no era mi mente, sino que era la mente de Oleander. Que por fin he recordado su nombre, no sé muy bien por qué. La cámara no ayuda. Vale. Entonces... He vuelto... He entrado en todas las puñeteras casas. Y aquí no hay nada. Lo que no he hecho es... Intentar subirme a la tuya, desgraciado. No he desconfiado, me dicen ahí, con el alambre de espinos así en la... En el jardín. Una vista muy bonita, sí señor. Iré para adelante. Voy a seguir avanzando, ya que podía... Uh, perdón. Estoy en la carrera. Este es mi esposa. No. El puñetero árbol que se pone en medio de mi cámara me revienta, me fastidia. Vale. No tendré ningún objeto para camuflarme con esto, ¿verdad? No. No. A no ser que le des sales... Y el bacon no creo que ayude. Malditos. Vamos a ver. Todas estas casas no sé si habré entrado. Un momento, vamos a ver. Por aquí una. Donde hay un buzón que se mueve. Todos los... Todos los buzones. Hola. Todo hace cosas raras. Hola buzón. No, tú no eres. Pero todo... Todo tiene cámaras por ahí. No me extraña que el buzón sea uno de ellos. Tú. Ah mira, no. Me dan dinero. A ver, no sé... Voy a seguir entrando a todas las casas. Esta nevera todavía está sin inspeccionar. Inspector de frigoríficos. Nada. Nada. Vale, a ver. Chiquilla sigue siendo inquietante. Ojalá supiera que hay que hacer contigo. Espero descubrirlo pronto. Creo que estas ya... Ah no, sí. Me han soltado cosas. Hola muchachos. Seguir trabajando. He ido por el peor lado de la calle. Vale. Vale, pues entonces ya he vuelto a donde estaba. Y creo que aquí ya entré. Ah, es una tumbona. Me... Me estoy llevando mucho dinero. Pero esto no me está llevando a ningún lado. La investigación no está... No, avanza. A ver. Por aquí. Ah, mierda. ¿Qué demonios? Vale, por lo visto al subir de nivel ahora puedo hacer más daño con lo de disparar. Eh... Hola. Hola. Dice... Bueno, que voy a pasar y dice... No sé que tengas agua para mis plantas. No... No sirves para nada. No tendré ningún objeto... Nada en absoluto. ¿Qué demonios? Uh, ahora que lo pienso. Hola. Hola. Necesito agua. Necesito... Imagino que una lupa. Y... Hola jardín. No puedo saltar ahí arriba ni aunque quiera. ¿Qué se supone que es esto? ¿Son tres puertas cada una más grande que la anterior? Voy por la del medio. No puedo. Vale. Tengo que ir por la... Tengo que ir por la derecha obligado. Vale. Ah, la puerta se abre si paso. A ver, bicho. Tú brillas. Y si brillas quiere decir... Que puedo ver a través tuyo. Hola. Eh... ¿Tengo que hablar contigo? ¿Has visto muchos personajes sobre aquí? Cuando... Me dice que utilice la clarividencia y es lo que... Eh! Hijo de puta. Ahora se ha... Se ha movido. Eh! La puerta se ha abierto. No sé muy bien por qué, pero... Cuando me voy atrás a los ojos del pájaro la puerta se abre. Ey! ¿Y por qué llevo la pluma? Me la he equipado sin querer yo, seguramente. Estoy en la rueda. Estos son mis pasos. Soy una esposa grisosa. Ah! Encuentra... Oh, vale. Encuentra un... Un camuflaje para ir al cementerio. Con la flor esta... Podemos camuflarnos para ir al cementerio. No sé muy bien qué soy. Ahora cuando vea algún... Algún tío del FBI, de estos... Algún investigador... Miraré atrás de sus ojos a ver qué demonios soy. Pero ya que estoy voy a seguir entrando en casas ajenas. Para no perder con la costumbre. Buenos días. Ajá! Cosas de estas necesitaba. Y... Como siempre... Inspeccionar la nevera. Si intentas meter a la... Vaya, intentar llevar a la chiquilla a algún sitio. No se me había ocurrido. Ahora después lo intentaré. Por cierto, hola chiquilla. ¿Dónde están las flores? ¡Ehh! 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 Hay varias. Esto es una invasión zombie en patines. Si he visto alguna alguna vez. Vamos. Me llevo esto y a ver qué hay dentro. A partir de aquí ya básicamente es necesario utilizar entonces lo de... Eh... Quítate esto, anda. Utilizar el... La aspiradora. Que al final no es una aspiradora en absoluto. Sino que es una especie de gancho. Porque a todas estas casas no podría entrar sin... Sin el gancho. Aunque parece que no hay nada más que cosas optativas. Aunque parece que no hay nada más que cosas optativas. No hay nada más que cosas. No hay nada más que cosas. No hay nada más que todo. A lo de ahí, de ahí.